Busque el amor para beber todos sus vinos Pensando calmo en su boca Bueno, estarás de ir a trabajar hoy día, ya es tiempo de ir a carpir la papa Tenemos que ir a trabajar, vieja, apura, apura, levantate Ya vos, Justine, irás a cuidar las rojas, entonces yo voy a ir con tu papa a trabajar Ya, como ya todo tienes que llevar la merienda, a mí va a hacer hambre, si no, no va a dar para el trabajo Tienes que llevar la chalita, esta es suficiente pero para aumentar no hay que, yo no tengo para decir su tiempo Tienes que llevar, mamá, esta para acomodar para que llevas Es para vos, es para mí Ya vamos Vamos a trabajar, espero que nos vaya bien el trabajo Apura, Javier, la casa vieja Ya, te vas a probar a volver vos No te vas a tardar mucho Ya, te vas a probar a balancear yo No, vamos a ver todos Bueno, ¡Tiene chale la viejita! Para que nos vaya bien a ver que no me esta, sale bien, vaya bien, termine hoy día, quiero que largue, no me esta, bueno, tarde de comenzar a trabajar pues, ya te dije ya, como esta la pova vieja, bien no mas esta, esta bien no mas, esta en tiempo de casi, estas pasando ya esta esta en gran dia, que no te viene, de lo que va a pasar, ya de mis ovacas me ire, que no te viene, de lo que va a pasar, ya de mis ovacas, ya, voy a hacer la meienda, vamos de esta en la mi, ya, zapiz, zapiz, te apures, ay todavía estoy en plan de me ire donde mi abuelita, ya, y 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 Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no amo implicar Pero menos tal simplemente así lo sentía Cuando te vi Estamos llegando ya, ¿quién nos dirá mi papá ahora? No creo que te digan nada Sigamos caminando entonces Estamos preocupados de nuestra hija, ¿dónde la debe ir? Ya mira, casi ya está perdida No sabemos, no llega Por eso sería de ir a buscarlo No sabemos dónde ha ido Pero creo que la debe ir a su abuela O otro lado será, no sé Hay que ir a buscarlo hoy día Entonces vamos, güey Vamos Sí, ¿quién está de afuera? ¿Ya debe ser nuestra hija? Sí, debe ser ella Vamos Buenas tardes papá, buenas tardes mamá ¿Y dónde has ido? ¿Dónde has perdido, cariadita? Ahora avísame Fui donde mi abuelita, papá ¿Y por qué tardaste tanto? Estamos preocupados de ti ¿Y quién es él? Él es mi enamorado papá ¿Tu enamorado? ¿Has ido a buscarte? Estábamos preocupados por vos Hemos ido a buscar No sabíamos dónde estabas Es que me encontré con él Y después Él va a buscar Y ahora ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir juntos? ¿Van a separarse? ¿O qué? Sí papá Vamos a vivir juntos Creo que yo no lo permitiría ¿Qué dices? No sé, yo tampoco estoy De acuerdo Si quieren vivir Que se vayan a vivir A otra casa entonces Sí pues Aquí no pueden vivir con otros Quieren vivir Váyanse a otro lado Vámonos entonces Ya váyanse Váyanse No quiero más arrematos yo ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa Aquí vamos a vivir Tan fea pero Aquí vamos a vivir Este es mi casa De dormitorio Entraremos pues entonces Creo que tendré que ir A trabajar Justina ¿A dónde vas a ir pero? Voy a ir lejos ¿Y cuándo regresarás? Volveré de dos o tres días Ya entonces Tendrás que irte Ya entonces me voy Ya Serapio No hemos hablado nada De nuestra hija Se ha ido así calladita Ni siquiera sabemos Que se llama Ese joven Sería de ir a visitarlo Y saber cómo está Pero ¿Cuándo iremos? Mañana o hoy día ¿Cuándo quieres ir? Si o si tenemos que ir A visitar a nuestra hija Hoy día mismo Sería de ir Para saber cómo está Entonces vamos pues Hay que ir Ya vamos Vamos a visitar a nuestra hija ¿Dónde ha dicho que es? Aquí debe ser ¿No? Por aquí han dicho que es Pero está cerrado Debe ser ahí A ver toquemos Se fue calladito Nosotros no siempre estábamos de acuerdo Papá Bien Bien Entonces vamos a volver Música ¿Quién habrá llegado? Buenas tardes, de tantos días estás llegando y con frío más, ¿dónde te ensuciaste? ¿A dónde te fuiste a trabajar? Me fui a trabajar muy lejos, en una mina, y este es mi casco. ¿Tantos días has trabajado? Sí, sí, en la mina es muy fuerte el trabajo. Era que vuelvas pronto, mis papás han venido y no sé qué decirles. Ni siquiera sé tu nombre, que te llaman, no me quieres decir. Creo que me iré a trabajar de nuevo. ¿Hoy mismo te vas a ir, acaso? Sí, sí, solo te... he venido a verte a vos nada más. Ni modos, pues tendrás que ir a trabajar. No, 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 no... No, 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 no... Buenas tardes señor, buenas tardes señora, a quien busca señora, busco a un joven. ¿Qué clase de joven? Era con polera verde y un pantalón azul. Él era mi hijo. Se ha muerto ya hace muchos años ya mi hijo. Ha ido a su casa de su esposa y la han matado. Pero si él era mi esposo. ¿Qué señora? Mi esposo era él. Yo le vi que ha entrado aquí. No, no ha entrado señor hace muchos años. No señor, aquí siempre ha entrado. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. El día de hoy es tu hijo. Ah, eres tu hija, pasa Vieja, salió, salió nuestra hija Buenas tardes papá, buenas tardes mamá Buenas tardes hija ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mi mamá vine a despedirme ¿A dónde te va a ir? Me voy a ir a vivir lejos con mi esposo Aquí en nuestra comunidad mucho me critican Me iré lejos ¿Y cuándo volverás hija? Creo que ya no volveré mamá ¿No quieres pasar un rato? No mamá, estoy apurada Bueno mamá, papá yo me iré ya es tarde, ya estoy muy apurada Ya hija, te vas a cuidar mucho Ya entonces, que les vaya bien a usted Ya, adicta también hija Te cuidas hija, ya mamá Te cuidas hija Ay, esta gente de aquí Buenas noches Esta gente no deja vivir a nuestra hija feliz ¿Qué no vas a dar a querer? Podre de nuestra hija, ¿qué hará? ¿Dónde se estará yendo? No se ha querido avisar Por eso está muy triste ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar solitos? Ni modo, Sara, tendremos que vivir solos Ni modo Así es la vida ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi hijo, saíto ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestro hijo ayudaba a todos Nos cuidaba las ovejas Ahora, vos tenés que ir a cuidar diario Yo tendré que ir al tabón solito Creo que nunca he sido feliz Y siempre he sido infeliz Mejor sería que me ahorquen No la niña ¡Power, pul통! ¡No! ¡Conc Sunset No! ¡Miren! ¡Ja, mira ¡Para que busquen! ¡Ya, veloz Caς seINE ¡Para que busquen ¡Hala, considerado $9 O ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Señor mío, de tu olvido, mi cuero medio de las almas, repudatorio, Dios quiso venir a dar la vida, por no desnumir, porque hacemos y ofrecemos humildemente las dos estaciones a la ánima de Justina, y va a llamar a las almas que nos acompañan, nombre del padre de Luis. Ya, ya, mi hermano, ya nomás al pan, por favor, ya esta tarde, ya. Aquí le va, compañeros. Bueno, me lo hacen a esa ultimito para irnos, algo por favor. Gracias por ver el video, si te ha gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!